Pero tienes razón, no le diré nada. Ya regañé suficiente a Juanito y me prometió no volver a tocar nada de Enrique ni de su... Corté, ¿no le da vergüenza haber dicho eso? Porque ojo por ojo y diente por diente. Gallardo juró que Ricarda se sintió bien... ¿Ricarda no? Queda ahí, Corté. Pero ¿por qué? ¿Por qué habían de vergüenza? Pero ¿por qué? ¿Por qué habían de vergüenza? ¿Cómo? ¿Por qué habían de vergüenza?